Era feliz Cantando mi alegría en el camino De un pueblo con sabor a sobrano Su corona tiene en la montaña Balcón a un valle de fértil tierra Brilla bajo el cielo, nada lo empaña Bonito Carmen al pie de la sierra Decajar soy de su tierra hermana Para ella siempre peregrina Aunque por la distancia esté alejada Mi pensamiento hacia ti camina Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Una tacita blanca soleada Con el mundo lejos de mis pasos Y la huerta siempre cultivada Con la sana energía de tu brazo Ay querido barrio de Bellavista Donde en mi infancia paseaba Subiendo y bajando hasta mi pueblo Por veredas y acequias empinadas Decajar soy de su tierra hermana Para ella siempre peregrina Aunque por la distancia esté alejada Mi pensamiento hacia ti camina Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Decajar soy de su tierra hermana Para ella siempre peregrina Aunque por la distancia esté alejada Mi pensamiento hacia ti camina Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz En este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz en este pueblo donde yo nací Era feliz, era muy feliz en este pueblo donde yo nací